Bueno, nos vamos con Mauricio Zabalsa a Nueva York, porque aparentemente la Johnson & Johnson, la vacuna de Johnson & Johnson, va a ser por ahora, por ahora, frenada. Sí, exactamente, van a tratar de que no se siga aplicando, porque aparentemente produciría lo mismo que la de AstraZeneca, algunos coágulos. Se va a analizar esta situación. Mauricio, ¿cómo anda usted? Buenos días. Buenos días, Tomás, la mesa, ¿cómo van? Sí, justamente ayer el doctor Fauci, el mayor epidemiólogo de este país, dijo que es un acceso de cautela, pero lo cierto es que en 7 millones de dosis se encontraron 6 casos graves, una persona fallecida, una persona que realmente se encuentra mal, y 4 que están en estudio, dijeron vamos a hacer una pausa y vamos a estudiar a ver qué pasa con estos coágulos de sangre que realmente está provocando esta vacuna. Algo natural que pueda suceder con cualquier medicamento, digamos, son las contraindicaciones naturales que puede tener cualquier medicamento. Pero en personas mayores. Mira, no se especificó quiénes fueron, sí que fueron 14 días después de darse la vacuna y bueno, y acá evidentemente también tienen mucho excedente de Pfizer, de Moderna, entonces pausaron esta, que ya había tenido un problema, ¿sabes que la, justamente la, quien dirige los alimentos, drogas y el control de enfermedades de este país, ya habían sacado de circulación 15 millones de dosis por un error humano en el laboratorio de Baltimore? Pero esto no tiene que ver con eso, pero hay que tener en cuenta que es bueno que el Estado esté justamente atrás del proceso de la fabricación de la vacuna para que no haya problemas, ¿no? Doctor Capuza. Sí, esto en general sucede con... ¿Qué tal? Buenos días. Sucede con todos los medicamentos. Cuando hay algún evento importante, se suspende por un tiempito esta fase de investigación hasta que se retome nuevamente descartando esta posibilidad. Pero sin duda, y esto me interesaría saber, cuál sería la opinión que tiene con respecto a qué piensa la gente, porque siempre queda esa idea de, uy, esta vacuna seguramente nos va a producir trombosis. Estamos hablando de un caso en un millón, pero el impacto es negativo, sin duda alguna. ¿Qué piensa usted? Es negativo. Bueno, a ver, yo hablé con varias personas que se colocaron la vacuna y estaban preocupados, por supuesto, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esta vacuna fue la preferida en los últimos meses acá en Estados Unidos porque es una sola dosis, ¿no? Y además al no tener problema de logística, de frío, se ha aplicado en buses, se ha aplicado en centros comunitarios, en clubes de barrio. Entonces mucha gente ha optado por esta vacuna, pero creo que fundamentalmente porque es una sola dosis, ¿no? Lo cierto es que, como usted dice, y como dijo ayer Fauci, es un exceso de cautela, dijo. Y me parece que una buena frase diciendo, pausamos esto, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un estudio y seguramente en los próximos días todo seguirá normal, ¿no? La última pregunta, Sofí, dale. ¿Cuál es el clima de la gente allá, el humor? ¿Se palpita miedo? Bueno, lo que pasa es que hay algo raro. Se está vacunando entre 3 y 4 millones de personas por día, ¿no? Pero están subiendo los casos. No tanto aquí en Nueva York, pero sí en todo el país. Y han aumentado el número de muertos. Estamos en 200 muertos y se ha ido a 500. Un día 900, vuelve a bajar a 500. Y realmente como que se ha bajado un poco la guardia. Da la impresión. Y mirá, yo estoy en una de las rutas de acceso a Nueva York. Se relajó la gente, se relajó un poco. Un poquito. Pero mirá, yo estoy en una de las rutas de acceso a Nueva York. Si bien hay restricciones a la noche, sigue la cuestión de la gente, los doctoranes, el porcentaje de los templos. Hay realmente un movimiento económico interesante y que no ha parado. Por eso yo te decía, en una de las rutas de acceso uno ve cantidades de camiones que están entrando a la ciudad. Eso quiere decir que la actividad económica, bueno, se ha recuperado bastante, ¿no? Está claro. Gracias, Mauricio. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, cuídense. Bueno, hay restricciones en Nueva York, hay restricciones en los Estados Unidos, más o menos lo que está sucediendo en la Argentina.